Muy buenas noches, es un placer. Pues hay muchas imprecisiones, hay mucha incertidumbre con lo que se está dando a conocer diversas versiones periodísticas y como ustedes lo mencionan, ya la agencia Reuters ha confirmado la liberación de Ovidio Guzmán López. Sin embargo, no hay nada oficial hasta este momento. Los enfrentamientos todavía se estaban dando hasta hace unos minutos, incluso comenzaron alrededor de las 3 de la tarde. Y si les parece, esta es la crónica del día. Fuertes enfrentamientos se vivieron a plena luz del día en la ciudad de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, luego de que durante un patrullaje de rutina de la Guardia Nacional, un grupo de personas los atacaran desde una casa. Al repeler la agresión se logró detener a cuatro personas entre ellas, a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Lo que inmediatamente alertó a un ejército de sicarios que se movilizaron y dispararon contra las fuerzas federales para tratar de liberarlo. Incluso, por radiofrecuencia, civiles amenazaban a las autoridades. Se está hablando bien, suéltalo y vete tranquilo y no se te va a hacer nada, si no, te va a caer la... En rueda de prensa, el secretario de Seguridad Pública aseguró que se halló a Ovidio, hijo del Chapo, pero no confirmó la detención. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla. Tras la presunta detención, se realizaron bloqueos de avenidas principales, incluso de las carreteras de peaje, para impedir la salida de los convoyes que supuestamente trasladaban al detenido. México puede ganar información sobre los activos, los terrenos, el dinero, las cuentas de Joaquín El Chapo Guzmán y de sus hijos. Eso es lo que gana principalmente el Estado mexicano. La misma gente grabó cómo los sicarios portaban armas de grueso calibre en camionetas e incluso este francotirador con un fusil Barrett calibre 50 que perfora vehículos blindados. Tras el caos, la cárcel local de Culiacán fue transgredida por grupos criminales y se logró la liberación de al menos 30 presos y en donde se ve cómo corren por la calle y con fusiles bajan a los tripulantes de diversos vehículos. Antes lo que sucedía con la captura de un gran criminal es que se escondían, ahora lo que estamos viendo sí es un ataque directo de represalias. Pese a que la incertidumbre aún se vive en Culiacán, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que se trata de un tema delicado. ¿Es el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán el que fue detenido? Vamos a esperarnos. Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, es buscado por el gobierno de los Estados Unidos por conspiración y de tráfico de drogas desde 2008 a 2018. Incluso ya lo ubican como el principal operador del cártel tras la detención de su padre. Hasta el momento se habla de sólo nueve personas lesionadas, entre ellas cuatro militares. No se habla de muertos, no hay confirmada esta información y lo que sí sabemos es que ya el Gabinete de Seguridad del propio presidente está trasladándose en Culiacán después de este descontrol total que se tuvo durante la tarde después de que se halló a Ovidio Guzmán López. Regresamos con ustedes. Muy buenas noches. Regresamos con ustedes.